Hola, hola mi gente ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Miren, el día de ahora va a llover, ¿verdad? Porque no llueve cuando no se suca Ya llega 8 o nadie ¿Lleve también? Yo mando casi Yo tomo café Escuchando como trae el agua a la lámina Esperate Que va a venir el invierno Y ahí sí va a llueve todos los días Acá la rato, mamita Acá la rato Acá la rato Venía esperando Vamos a hacer la divertidísima dinámica del mundo ¿Dónde la vamos a hacer? La que pierda La que pierda va a hacer este paso Solo le hace a ti Ya lo he hecho Tienes que tener resistencia en una pierna Madre mía Pero voy a hacer celeste ¿Qué zancudero hay aquí vos? Pensás que sea zancudo Sí, vas Gracias a mí No puedo bailar, pero me gusta estos puestos son muy diferentes mi intención es lo que fuese yo no te iba a decir del dios pero se me olvidó ¿la maté a dos veces o no la vas a reventar? si, ya van a secar las piscinas cuando llueve siempre las secan las abren para vos para que seque ¿y aquí? abre pues para que salga toda el agua y cierran allá arriba abren aquí abajo y tapan allá arriba ¿pa que si? ahí me estaban comiendo los zancudos allá está uno ve, Karen tengo buen ojo va ¿a dónde lo van a hacer? allá ya cuidado, no me van a caer, eh mira que linda la mariposa no, grabate ahí, diámosla ya ay, que linda mira como ven aquí, hombre aquí se ve bien pero no se va, no se va, mira no se va, mira no, no se va, mira yo tengo muchas mariposas en el cuarto soy una mariposa traicionera mariposa traicionera mariposa traicionera mariposa traicionera como se la lleve, tío, pica con no, Karina, a mí me vieras ahí todo el lomo, me picaron la mariposa traicionera vean que los animalitos quedan pegados vaya, vamos a jugar a la papel de tijeras a ver quién empiezan Karina te cuento algo, quise ahora en un video agarré dos sapos de esos que hay ahí en el río ah, pero sapos también en el río no, de las cositas que hay en el río sapillos sapillos, ¿para qué sapillos le dices? renacuajoso renacuajoso esa es la palabra correcta de un sapo yo no, en realidad no, yo lo sé que se llama sapito yo engañando a vosotros vaya pues, quiero lo que la tijera y la tijera comienza a decir hoy si siento que la tijera va ya está bien ya está bien, ya está bien un animalito está bien pegado tratase tijera, bueno tijera ya que no le ganaba pero te llegué allá pero te llegué allá las tres veces gané empieza la van entonces empieza la niña con esto cuidado Karina si ahí te puedes callar ahí bajas un mal paso ahí vaya ahora otra segunda prueba cuando te voy a caer bien anda débil hija voy a caer bien voy a caer así dale dale si ando baby eso vamos 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 chicos vamos chicos vamos vamos ay no antes de empezar esta la derrota esta la derrota pero no te pongas ahí ahí me haces el torbo ahí me haces el torbo más abajo hasta ahí hasta abajo ha llegado pero ya si me haces miedo caer si el último lo puede hacer ya te lo voy a ver esta tía esta lindicina esta lindicina es la última creo yo guau intentamos aquí ¿a dónde me vas a empujar te vas a querer caer te vas a querer caer y te vas a ganar de mí no voy a poder siento que no puedo ¿de dónde vas? es que es colectivo lo mismo lo mismo da pero aquí guau guau que fuerte ay no qué tremendo qué va a hacer te dedica quebrada el palo ya más arriba ya lo puse más arriba la puntita esta no la puntita esta y lo tenue abajo ay no tú no puedes la carina siempre deja esto cerca del palo a ver como que es de esto de aquí pero esto ajá eso es nuevo que han pintado que duele siempre han estado ahí pues si es nuevo tú concéntrate en lo que estás es que es nuevo y la carina ay ay se le va bajando ay ay María dijo no me la hagan estos alturos me están alzando ay no qué cerca más también ay 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 alzamos 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 y alzamos y alzamos ay hasta las manos entiendes ay 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 ahí está que está riendo mira, mira hasta que le bajaron la chiquila cae pero cuando te vas a sentar porque la neta no puedo yo ya siento que eso va a ser lo último mira la mariposita ay que ahogo Jalina Zajala ¿Se ahogó? No, ya no revive. Bien. Si, voló para ahí pues. Si, voló para ahí pues. Si, voló para ahí. Ya. Todavía está viva. Venga, venga, venga. Estás salvando vidas. Ahí va, ahí van al palo, ahí van al palo. Vaya, vaya te va a decir. ¿Estás viva? Yo tratándola con amor. Yo tratándola con amor. No, 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 no. Si, 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 si. Que salve la vida, agradeciéndeme. No vuelvas a agradecerte a la piscina por favor. Ya déjame. Esto fue, yo si, mira. Bájate, bájate la caína. Ahí déjame la caína. Yo la mega me moví el palo, hasta que le caiga. Vale, a ver mi casa. Yo creo que esta no lo voy a aguantar. No. Creo que la caína... Es muy alto, muy bajo. Así me la pusiste vos. ¿Por qué llegaste a ese tiempo? Yo no he llegado hasta ahí. Dale pues. Poneme la recta, muy hasta ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí. Como los carros. Por vencida. Por vencida. Por vencida. Voy a intentar la última. Hasta ahí. Aquí quiero intentar. Porque hasta ahí nunca le das. Mira la carina ahí ya pasó. Ahí está. 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 Y así nos despedimos de este video Cuídense mucho, bye